Voy a leerle la siguiente noticia, dice la COE alerta tras su reunión de urgencia del peligro de las inversiones en España tras el pacto de Sánchez y Junts. Señor Vera, es que esto no solo ya que rompa el Estado de Derecho, sino que creen en una inseguridad jurídica que las empresas se van a ir de España a marcha de forzadas y luego encima quieren obligar a las empresas que se fueron en el 1 de octubre a volver. Esto ya es el colmo de los colmos, de hecho va a haber una persecución del gobierno para que esas empresas vuelvan de nuevo a Cataluña. Esto no se ha visto en ningún lugar de Occidente. En realidad esas empresas no van a volver porque se lo diga el gobierno de la Generalitat ni porque se lo diga el gobierno de Sánchez, que no lo hará. No van a volver a Cataluña porque saben que es un escenario de mucha más inestabilidad y mucho más riesgo para ellos. Si usted habla con esas empresas que no son tres ni cuatro, hay tres o cuatro que son muy, muy importantes en España, que desde luego no lo van a hacer, pero la inmensa mayoría tampoco porque cuando hay inestabilidad y hay riesgo el dinero huye de ese escenario. Claro, dice, van a huir de España. Ya no hace falta que sea por esto. Esto lo que pasa es que de nuevo genera inestabilidad política e internacional con relación a nuestro país en un momento en el que no deberíamos tenerlo porque no estamos en la mejor situación, en una situación bollante. Pero las empresas en España están huyendo porque están perseguidas desde el punto de vista regulatorio y impositivo, como ha pasado con Ferrovial, como ha dicho ahora Repsol y como han dicho otras tantas, que aquí no se puede vivir porque te están hostigando desde el punto de vista impositivo, que es otra cosa diferente a lo que estamos hablando, pero que al final todo se une. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues muy preocupado y muy enfadado por todo lo que está pasando en nuestro país y sobre todo lo que va a pasar esta semana. Bueno, claro, mañana se empieza la moción de investidura. Pero claro, hemos visto también que ha habido una rebelión total en España. La COE, hoy hemos visto a Garamendi directamente diciendo que estaba en contra de la amnistía. Vemos cómo se multiplican las asociaciones de fiscales, de jueces, el Tribunal Supremo, el Poder Judicial, la gente, las calles, hasta asociaciones internacionales. Y Europa parece que empieza ya a tener la ley de amnistía. Se le puede escapar la ley de amnistía fuera de Europa también para que nos digan si es válida o no. En definitiva, vemos que hay una auténtica revolución en las calles y que Sánchez puede mantener el gobierno, pero puede que esa amnistía a lo mejor no llegue a aplicarse. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Bueno, yo soy muy optimista porque, por ejemplo, nosotros en el catalán estamos recibiendo un montón de comunicados de entidades cívicas, de Sacabat, de Españoles de Pie, de Cataluña Suma, de un montón de asociaciones que están luchando y que están parlando cara. Hoy mismo, esta tarde, en la Universidad de Barcelona ha habido un montón de estudiantes de grupos juveniles, creo que aquí hay una docena que se han puesto bien pared y se han concentrado para protestar contra la amnistía. Por lo tanto, yo soy muy optimista y además estoy convencido que este sábado, en Cibeles, a las 12, será un exitazo. Habrá centenares de miles de personas y se va a visualizar aún más, aún más que el domingo pasado, que también fue un éxito, toda esta rebelión cívica, tranquila y democrática contra ese totalitarismo de Sánchez y, sobre todo, de sus aliados, de los Bildus, Escarra y Junts. Y yo, por supuesto, yo estoy convencido que en Europa van a tener que mirar, pero para que Europa no mire hacia otro lado y no se haga el sueco, nunca mejor dicho, hay que seguir presionando en la calle, hay que seguir protestando, insisto, cívica y democráticamente, pero se tiene que ver que los españoles estamos muy cansados de que se prime a los partidos supremacistas que solo quieren romper nuestro país. Por lo tanto, hay que seguir, no hay que parar. El PSOE está convencido que una vez pase la investidura y Sánchez tome posesión y escoja a los ministros, la calma volverá, no, a devolver la calma. Hemos de seguir luchando y, por supuesto, hemos exigido a los empresarios que se mojen. Garamendi ha dicho alguna cosa, que está muy bien, pero el problema es que el IBEX 35 está como muy puesto de perfil. Creo que se toma a Frey poco más. Eso le quería preguntar, la siguiente noticia dice, Las grandes empresas del IBEX guardan silencio sobre el desafío a la constitución de la amnistía. Lógicamente, estamos esperando a Resol, al Banco Santander, a Mercadona, a Zara. Toda esa gente tendría que salir a la palestra si tienen algún interés de defender España, porque, al final, son sus negocios los que también, de alguna forma, pueden estar en peligro con esta deriva bolivariana. Pues, hombre, de momento deberían defender sus intereses, que ya es poco. Yo ya no le pido a estas empresas que sean patriotas, pero a menos que no sean suicidas. El problema es que se está consagrando un sistema fiscal, porque lo que se está consagrando con el expolio, que se va a aumentar desde el resto de España, Cataluña y el País Vasco, ese expolio, ese hundimiento de la economía y de las restas de las autonomías, no va a ser bueno para los negocios. Esta falta de seguridad jurídica que va a haber en toda España, bueno, están revetando la constitución, cuando la constitución se reviente, no habrá garantías judiciales y garantías democráticas. ¿Qué seguridad jurídica va a haber para que estas grandes empresas puedan hacer sus inversiones? Claro, es que estamos hablando ya no solamente de ponerse de perfil, es que se pueden quedar sin mercado, les pueden fiscalizar a las empresas hasta extremos increíbles. Ya se está hablando, y yo recuerdo que Yolanda Dabiez quiere meter en todas las grandes empresas, quiere meter a sindicalistas en los consejos de administración. Insisto, quiere meter a sindicalistas. Perdón, sindicalistas, ha dicho usted sindicalistas. Quieren meterlos, quieren que los consejos de administración de las grandes empresas tengan presencia sindical, por supuesto de los sindicatos que controlan el gobierno, que tienen comisiones. Y me extraña que ante toda esta deriva, pues nadie diga nada. Insisto, no se trata de defender... Yo ya entiendo que a lo mejor el presidente de la Caixa o de Repsol no quiera posicionarse con el Partido Popular y con Vox, porque obviamente también tiene clientes de Sumar, de Podemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hombre, al menos defiende tus intereses. Di algo. El de Mafre, el presidente de Mafre, ha dicho que no podemos ir por este camino. No ha sido muy radical, pero al menos ha dado un poquito la cara. Le voy a decir algo, señor Fidalgo. Estas empresas que tienen esta ambigüedad, a lo mejor también tendríamos que presionarles los ciudadanos no utilizando sus servicios o comprando sus productos, ¿no? Porque también sería una forma de que apuesten por la libertad y por la democracia. Porque esto de estar con tu siñón, con tu sobrero de copa y con tu puro tranquilamente y que los demás den la cara por ti, bueno, tener un poco de jeta, ¿no? Hombre, deberían, insisto, por supuesto que hay que hacer algo. Y por supuesto que cada ciudadano es soberano con su dinero para poder decidir en qué empresas consume y cuáles no. Y eso es un factor que hay que tener en cuenta. Yo, por ejemplo, yo hace cuatro o cinco años no era partidario de los boicots, pero yo era, por ejemplo, no compro supermercados separatistas. Los cadenas de supermercados que han apoyado al proceso separatista. Por ejemplo, díganos usted, tres cadenas separatistas. Bonpreu Westclat, que vendía las camisetas de la diada, yo no voy a comprar. Claro, hace unos años pensaba que el Estado de los boicots no era bueno, pero ya estoy hasta las narices. Yo ya me he cansado y, por lo tanto, yo sí que creo en la soberanía del consumidor. Cada consumidor con su dinero hace lo que quiere y dentro de hago lo que quiero es apoyo a aquellas empresas que, como mínimo, no me ofenden. Yo digo que hagan lo que me guste, pero como mínimo que no me ofendan. Y a mí, por ejemplo, que se venden camisetas de la diada o que se apoyen a las entidades separatistas, pues no me gusta y con mi dinero, por lo tanto, no voy a comprar allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!